En la calle estamos sobreviviendo y algunos van a muriendo La vida es así, yo no entiendo, pero voy a seguir corriendo Yo estoy aquí porque jodé, yo me busqué En siendo efectivo yo lo dupliqué Cuando lo reventé, me sacan los pies Solo el de arriba a mí me puede detener Yo soy un forastero, delguero Por lo que son puros yo muero Si te viras te vas a sentir el acero de un gatillero sincero Pa' que me mates yo te mato del primero Yo empecé desde abajo, no creo en suerte, solo en trabajo Siempre le subo, nunca le bajo En tu camino soy el atajo Nadie tiene los momentos malos Todo el mundo está pa' lo bueno Cuando me enseñan a contar Nunca me enseñan a contar con lo ajeno Aún no tengo la vida que quiero Pero siento la gente que quiero Hay cosas que con humildad Tú no las puedes comprar con dinero Un aplauso pa' que se viró El que dijo Valdini se jodió No tengo tiempo pa' gente, manito mío Tejo cien, yo me busqué Enciendo efectivo yo lo dupliqué Cuando lo revesté Me sacan los pies Solo el de arriba a mí me puede detener Yo soy un forastero, delguero Por lo que son puros yo muero Si te viras te vas a sentir el acero de un gatillero sincero Pa' que me mates yo te mato del primero Me siento orgulloso Que va a ser todopoderoso Los pocos que tengo lo gozo Nunca me rebozo Partero pasado es vicioso Yo no soy peligroso Los golpes duros lo dan los nerviosos Tú que vas por ahí privando el rabioso Como que la bala saben que tú eres rabioso Pero no hay maná Yo me supero en nada La caja vacía, el agua llenada De mucho dinero el agua llenada Pa' que a mi familia no falte nada Yo sé que tu envidia te envenená Pero yo con esa no corro Muy pronto salvo a la fama El que me está pidiendo socorro En la calle estamos sobreviviendo Y algunos panes muriendo La vida es así, yo no entiendo Pero voy a seguir corriendo Yo estoy aquí porque yo cien Yo me busqué En siendo efectivo yo lo dupliqué Cuando lo reventé Me sacan los pies Solo el de arriba a mi me puede detener Yo soy un forastero delguero Por los que son puros yo muero Si te viras te vas a sentir el acero De un gatillero sincero Pa' que me mate yo te mato de primero Ya, Valdini Ya, que no se te olvide el código 3-0-0 Yeah, Leonidas Te da una vuelta muy grande mi gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!